Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Lo que voy a hacer es la representación de la obra de Teatro Pacientes, que está escrita por el autor cordobés Miguel Marchato y se encuentra aquí con nosotras. Y nosotras somos la Asociación Malmasur, que es una asociación cuya misión es apoyar el desarrollo de capacidades y oportunidades de las personas y de sus familias desde un compromiso ético para la inclusión social. Esta obra es accesible con la medida de accesibilidad en la visita táctil y la audiodescripción. En este caso, no ha venido ninguna persona con discapacidad visual o visión reducida. Si hay alguna hora, es que hay tiempo de decirlo para poderse poner los aparatos de audiodescripción. ¿Vale? ¿Hay alguna? De todas formas, luego, cuando tendremos un coloquio después de la función, pues explicaremos un poquito qué son estas medidas de accesibilidad. Y, bueno, aquí os dejo un poco de noticia. Bueno, pues buenas tardes. Para los que no me conozcáis, soy una conejada responsable del área de salud pública. Y desde la Asociación de Salud Pública lo que intentamos es llevar a cabo cualquier tipo de campaña y de ansiedad que promuevan hábitos de vida saludable. Los hábitos de vida saludable son mucho más allá que un lado de la alimentación, que hacer ejercicio, que beber agua, sino que engloban muchísimos otros aspectos de nuestro día a día y de nuestra vida diaria. Y, realmente, voy a aprovechar la ocasión porque aquí esta obra sale adelante gracias a una mano que está siempre dispuesta a todos, que es Carmen Ruiz Canela, que es la maravillosa técnica que tenemos en la delegación, que es la que trabaja todas esas campañas que salen a la calle, el grupo de esos talleres, en los que participareis seguro, muchas de vosotras y de vosotros, los discritos y a lo largo del año muchísimas acciones que hacemos desde la delegación de salud pública. Así que yo voy a aprovechar no solamente para desearos que paséis una buena tarde, que aprendáis muchísimo de lo que esta obra va a transmitir, estoy segura de ello, y que podamos compartir un rato muy amable, sino también para darle la gracia a técnicos como Carmen, que son los que hace posible toda esa actividad que sacamos a la calle para que todos vosotros y vosotros aprendáis muchísimo para tener una vida mucho más sana y, por supuesto, una vida más larga y más prospera para poder disfrutarla mucho con el Ayuntamiento de Córdoba. Así que aprovecho para pedir disculpas por la suspensión de la última vez que no fue cosa vuestra, ya no voy diciendo que mi pobre Carmen se comió el marrón aquel, y para darle, por supuesto, la gracia a todos los técnicos que hacen posible que este tipo de actividades salgan a la calle, como la oficial en el quilobasque, con toda la mejor intención, para que todos vosotros podáis disfrutar. Así que espero que disfrutéis y muchísimas gracias, Carmen. Aplausos. 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 La primera de la fila, no tocar la puerta, espere a hacer llamada. Punto alto. Punto baja. Punto alto. Punto baja. Se ha perdido. Perderme, perderme no, pero algo desubicada sí que estoy. Es mi primera vez. Coño, qué suerte. ¿Hace edad y la primera va en el médico? No, mujer, es la primera vacuna de mi nieta. Yo estoy más nerviosa que si me la pusieran a mí. Ay, es que son tan pequeños y ya pasando malo rato. Ay, qué cosa más bonita. Y esta cosita tan bonita, ¿cómo se llama? Almendra. Almendra. Perdón, le ha puesto usted a la chiquilla almendra. Sí, con mi consuegra. ¿Está usted nerviosa por ponerle la vacuna a su nieta y no está usted nerviosa por mandar al colegio llamándola almendra? ¿Pero es muy bien que se cree usted que es un juego de pelotas? No sé de qué se extraña. Almendra es un hombre como otro cualquiera. Es una no para mi nieta llamarse como su abuela. Era una mujer que le queríamos con locura. Una segunda madre para mi hijo y una hermana para mí. Era una mujer excepcional, con un corte, con un saber estar. ¿Qué le ha dejado a su hijo? Una buena marcado, un chalé en la sierra, dos pisos en el centro y dos locales comerciales de 500 metros en la zona turística. Sí, poste con su consuegra, que era artista. ¿Cómo lo sabe? ¿Ve? Y a los tiempos, bueno, cuando la revista acabó su auge, pero dijo que la criatura se tenía que llamar como su nombre artístico, Almendra, si no, no veía un duro de sus pertenencias. La muy hija de puta. ¿Pero le asustó dicha que está fiambre o lo ha heredado en vida? Mmm, gracias a Dios, está frita. Pues aprovecha usted, se va al registro y le cambia a la chiquilla el nombre. ¿Qué más quisiera yo? Dejó escrito en un acta notarial que como se le cambiara el nombre a la criatura, no veía ni un durito de sus pertenencias. Joder, es con la segunda madre. Sí, hay que ser mala persona para ponerle a la chiquilla en nombre de un fruto seco. Menos mal, que no se llamaba Anacardo. Pobre criatura, Almendra. Bueno, lo mismo tiene su suerte y le sale tan hija de puta como su consuegra. ¿Quién en el colegio? Pues no lo lleva tan mal. Quiste, quiste, no le hago a la mica pensar en el colegio, que le vaya el sofá acá todavía mucho. Lo de la vacuna es aquí. No, mujer, eso es la primera planta en pediatría. Esto es consulta general. Qué despiste llevo. Me voy, vaya aquí tiene que hablar a ver y me está aquí toda la mañana. Usted tiene suerte, no hay nadie en la consulta. Y cuando saca, me toca. Me dijo la primera, ¿no? La primera planta, conforme entra a la derecha. Muchas gracias. Hasta luego. Malvendra. Cuidado en el hombre. ¿Cómo? No le importa a usted qué pase yo primero. Es que tengo un dolor de muela enorme, enorme. Bueno, 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 buenos días para empezar. Y sí, sí, sí que me importa. La primera en la que ha sido yo. Y la primera en entrar soy yo. Mire usted, si hay nada más que un momentito. Entra para que me recete algo y que me mande el especialista. No sabe usted de los que tengo. Enorme, enorme. Pues yo estoy para lo mismo. ¿También está usted de los de muela? No. Yo estoy para que me recete y me mande el especialista. Vamos a tardar lo mismo usted que yo. Así que siéntate usted tranquilito. Y ahora cuando yo acabe, pues paso. No sentármelo, que me pongo más nervioso. Yo al caminar es lo que necesito, actividad. Al caminar, te relajo y parece que me duele menos. Ojalá es usted el camino de Santiago. A ver, vení aquí al médico. A ver si así se le quita el dolor de muela. Ya quisiera yo tener tiempo para esa cosa. ¿Quién es la última? ¿Usted? Ay, sí. Eso ya lo sé. Pero detrás de quién va. Detrás del andador. La primera soy yo. No le importa más que le pase yo a alguien. ¿Y yo a segundo? Ay, déjame usted. Es que tengo el cuerpo descompuesto, vamos. He pasado toda la noche en el bate. De la cama al bate, del bate a la cama. La descomposición. Ay, qué mal actor. ¿Qué es usted? A mí sí que me importa. Pero después de mí, se administra. Usted es el turno como quiera. Pero la que entra ahora soy yo. Ay, pero si es un momento nada más. Para que me recete algo para esta descomposición tan mala que tengo. ¿Qué puede? Ay, descompuesta estamos todas. Pero la que entra ahora soy yo, soy yo. Y más, imagínese usted, que lo que yo tengo es algo vírico, y por pasar más rato de la cuenta, además de irse quemada con lo suyo, se lleva este virus tan malo que yo, pues por eso mismo, pero yo la primera, y siéntelo usted, allí en aquella punta, también me va usted, ha decidido que me tengo que sentar, échale a su malura, ay qué dolor, ay madre mía, qué dolor, ay, y a este señor que le pasa, le duele la muela, y por eso va de un lado para otro, es que si me quedo quieto parece que me duele más, me pongo más nervioso, la verdad, un dolor de muela es algo muy malo, más jodido, es un dolor de oído, pero usted que está mala con la oída, no, dolor de oído, el mío, que me va de la muela aquí hacia arriba, el dolor, para arriba, para arriba, vamos, un dolor enorme, déjeme pasar, y va a ser nada más que un momento. Usted hubiera llegado antes, yo estoy aquí la primera, y vengo de mi casa arrastrando la pierna. Sí, no es que no haya ido a trabajar porque es mala, es que he venido al médico, pero si eso te cuento, hasta luego, adiós. ¿Quién da la vez? Yo. ¿Es usted la última? La última es usted, la primera soy yo. ¿Y yo el segundo? Yo la tercera, pero no le importará a ustedes que entre yo un momentito, así es para nada, para nada se queda usted en su casa. Las que estamos aquí estamos malas de verdad, pero hoy he pasado toda la santa noche, sentada en el barrio, con un cuerpo malísimo. ¿Y yo? ¿Tú no, de los de muelas que no me diaste quieto? ¿Y yo soy la primera? ¿Eh? ¿Dónde vamos a ver? Al médico, que tengo algo fastidioso y una, ¡pum! que me chorrea. ¿Y le digo yo lo que me chorrea? Tiene que esperar, y su cuerpo no está matada. ¿Usted? ¿Qué? ¿Llega? Llega, me voy a quedar como no me mande al especialista. Tres meses, llego con el ojo que me supura de todo, y nada más me manda tomada. Así que vengo a ver si le manda ya ninguna vez al especialista. Pues señora, siéntese usted tranquila, pero a su turno ya que la manden al especialista. La seguridad social está fatal. O bien usted conoce a Andalucía, o no la mandan al especialista. ¿Y cómo va a Andalucía? Ojo en blanco. Pues ¿por qué ahora le diga a usted eso? Es que el protocolo interno dice... ¿Eso qué es el protocolo interno? Pues que tiene usted que venir a la consulta general todas las veces que ellos crean oportunas. Tomarse todos los medicamentos que ellos vean necesarios. Y si su malestar ya no remite, pues ya la mandan al especialista. Pues a mí me manda esta vez sí o sí al especialista. Y si no, no salgo de la consulta. Una en elieborraciado de pierna y una en la radiografía. Yo digo con usted, o a mí me manda testista del seguro o no salgo de elencio. Pues como usted, el suplente le va a mandar al especialista a Sanani. Pero... Bueno, ¿cuánto rato llevan ustedes esperando? Yo desde el principio he llegado la primera. Y dale. ¿Y yo el segundo? Y usted es la tercera. No me lo repita más, que el turno me ha quedado claro. ¿Yo para la consulta de usted? Claro, usted es la punta. ¿Y no me podría dejar usted pasar a mi ángel? ¿Qué es que tengo que recojar a mis nietos? Eso, de que la pasa se ha llegado diciendo que no estaba mala. Que venía el médico. ¿Y que venía para nada? ¿Cómo? No, vengo igual que usted. A que el médico me revise la uña de este dolor, que la tengo encarnada. Miren, miren qué mal aspecto tiene. Uy, uy, uy. ¿Qué mala pista tiene eso? No, uy. Sí, que tiene mala pista y quiero reconocerlo. Pero mucho que a un ojo. Así que me tiene que dejar pasar a mi ángel. Ah, señora, guarde su techo, ¿cómo le enseño yo cómo tengo lo de atrás? Eso se mola. Con agua, tibia y sal y en dos días lo tiene como nuevo. Sí, vamos. Para que darme coja con usted. De eso nada. Oiga, que yo no estoy coja. Que yo lo que tengo es un problema de cadena. ¿Y si sabe usted lo que tiene para qué viene el médico? Pues lo mismo que usted. ¿No sabe usted que se paga y está esperando su turno? Sí, usted ría, sí. Pero que como lo mío sea vírico, lo veo yo mañana a todos otra vez a la policía. Otra mañana de médico con este dolor de muelas que yo tengo, ¿no? Creo que una rastritis sea lo mejor que me viene el médico ahora mismo. ¿Por mí puede pasar? Pues por mí no. Lo que tiene es que hacer un ayuno y listo. Ay, señor. Digo tú que sí. Deja usted pasar. Si va a ser cambiado un turno por otro. Esta señora entra la primera. Después, en su turno entro yo. ¿Y luego entra usted? Haga lo que quiera. Pero a mí me ha dado la vez usted y yo entro detrás de usted. ¿Y yo detrás de esta señora? Si eso ha cambiado un turno por otro. Aquí se guarda el turno de llegada. Y no se hace más. Así que siéntese. Deje de pasear y de enredar. Que nos está poniendo nerviosa. Para sentarme no. Es que cuando me siento me pongo más nervioso y parece que me duele más. Pues por eso mismo. No se da usted su turno. Porque le importará a usted. Que si nos dos vamos antes que usted, siempre yo antes que usted se lleve. Oiga, ¿dónde piensa usted que va? ¿No quiere entender a usted por hacer? No. Si no, lo que iba era tocar la puerta para decir que da mucho. ¿Y no sabe usted leer? Sí. Lo que pasa. Que el ojo bueno lo tengo abajo. Y con el bueno no veo nada. Y dice que no era ciega. Pues si no ve, pregunte. No tomás la puerta. Espere a hacer llamada. ¿El oído lo tiene usted bien? ¿O otro poco? El oído es mío. Que me va el dolor de aquí de la nuela. Si al oído no es así, para la parte de arriba. Un dolor enorme. Enorme. Séntese ya, hombre. Séntame, no. Que me pongo más nervioso. Nada. Siga caminando. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, qué lista. ¿Qué se quiere poner la primera? ¿Pregunte si le toca al medio? A la cola. Por aquí no pasa nadie. Pero bueno, ¿qué es la consulta del doctor Adán? Y de Eva, que parece que está pasando consulta. No vaya a ver que tarda. Pero bueno, ¿usted quién es? La primera paciente de la casa. ¿De qué hora tiene? Yo, la primera. ¿Y usted? He preguntado de primera. No me interrumpa, que no estoy hablando con usted. ¿De qué hora tiene usted la consulta? Que ya le he dicho que he llegado la primera. Y siéntese y espere su turno. Señora, la primera no hay ninguna hora. La primera en llegar y la primera en entrar. ¿Y usted, señora? ¿Yo? ¿Qué hora tiene? Las doce menos cinco. ¿Qué señora tiene la consulta? Yo detrás de esta señora. ¿Y usted, señora? No, no, perdona, detrás de ese señor. ¿Y usted, señor? ¿Qué hora tiene la consulta? Yo como usted no me hablo, ¿qué más contesto usted en mala forma? Señora. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Qué bueno? ¿Qué hora tiene la consulta? ¿Yo detrás de esta señora? ¿Qué me va a... Hola, bueno, bueno, bueno. ¿Y usted, señor? Pues yo miro a usted. Es que tengo el ojo fastidiado, ¿sabe usted? Y él manda el número abajo y a que ni lo mirá. A las doce. A las doce en puna. ¿Y sus citas? Ah, que van a tener cita. Nadie ha pedido un número mal a más que esta señora para entrar en consulta. Luego nos creamos de que la seguridad social no va bien. Bueno, la que entra ahora es esta señora. Ahora voy yo a la primera. De eso nada. La primera soy yo. Mire, señora, aquí hay que guardar el turno. Y no precisamente en la llegada. Porque usted podría llegar a las siete de la mañana. Pero entrará a la hora que tenga usted asignada. Pues faltaría más. Yo he llegado a la primera y entraré a la primera. Además, ¿y quién se ha querido aquí que es para organizar la cola? ¿Quién yo? Pues una paciente más. Pues a sentarse y calla a preguntar. Que no sé usted muy bien con quién está hablando. Menos se sienta que con ella le quien pueda. Tiene un genio. ¿Qué le pasa a usted? Yo le he pasado una noche malísima. Tiene que ser algo vírico. Lo ideal es que las virulentas, en este caso yo, pasáramos las primeras. Porque un virus es algo muy contagioso. Se contagia con una epidemia. Usted no sabe lo que es pasar toda la noche de la cama al bate, del bate a la cama. Una descomposición. Unos sudanes. Qué mal. Que por cierto, me ha dicho usted que es los billetes. Es algo íntimo. Aquí no hay nada íntimo, ¿eh? Que yo tengo fácil la cadera. ¿Cómo? Y yo la mala. Yo la uña encarnada. Y yo loco que me segura. Y yo me cago viva. Señora, guarde sus males para cuando estén en consulta. Tendremos que desahogarlo, que llevamos aquí toda la mañana. Entonces ahora me toca a mí. Eso es. Si no miren antes que tengo un número anterior al suyo, pasa a usted. Porque se ve que a esta señora y a aquel señor no le gusta sacar el número. Me culpe. Que me ha hecho solamente con la mano. Es solo que me da la suplente con mi marido. Pero señora, ¿ya se hace que hay un suplente? Sí, mira, ya vengo con mi marido. Y nos comentó el médico que el que estaba en vacaciones. Y si mismo vaya con su marido, ¿qué es usted otra vez voy a hacer? ¿Y tiene usted número? No, lo mismo no es policial. Es grave, ¿sí, verdad? Es tonto. Pues búscaselo malito. Ya me gustaría ver. Pero ¿qué es lo que le ocurre? Mi marido, el que sufrió de morro ayer, ¿sabe usted? Y ayer vinimos para que le resultara algo. Uno supositorio le mandó, ¿sabe usted? Tres al día, mañana, tarde y noche. ¡Jesús! Tiene que tener el culo como un mandrilo. Pues, más o menos como usted. Según nos ha dicho que ha pasado la noche, ¿no? Fuimos a la farmacia y lo compramos. Cuando volví de la farmacia, me tuve que ausentar de casa. Mis hijos están trabajando y me tengo que preparar con mi nieto. Cuando volví de con mi nieto, mi marido ya había cenado. Él siempre ha sido de cenar muy pronto. Así que yo me senté en mis ojos a tomarme un yogur de eso, de, bueno, lo que anunciaba la matina al verde. Y allá es que se va a la cocina a tomarse la medicina, me dice. Y le tomo, Antonio, en la cocina no está bonito que te ponga eso. Y no me dice nada. Así que me fui a ver. Medio vaso de agua llevaba debido a cuando me dice. No sé, para qué me tomo esto con agua, si a entrar a mal de su amigo. ¡Ay, por Dios! ¡Madre de la por hermosa! ¡Es muy tío! Lo que yo le diga, cambie ya de marido, ¿eh? Hoy con ese, hoy con ese, la noche que he pasado, no he pegado ojo. ¿Y él? Rolgándote a la postura. Señora, no se preocupe que eso me grave. Bueno, y cuando tengo graves de la marido tonto. Ya. Pero eso prefiero que yo no me quedo tranquila. Y menos dejándolo solo en casa, apto de supositorio y cuidando a mis trañados. ¡Qué valor! Dejaba a cuatro niños solos en la casa. Pues por eso, por eso mismo, les pido que me dejen pasar un besito, nada más. Hubiera llegado antes. A ver si ahora nosotras vamos a tener la culpa de que su marido sea linda. Señora, que a mi marido lo insulto yo. Usted no te autorizará. Entonces, ¿de atrás de aquí voy? Ah, ¿y la primera? La primera sí, pero querrá decir que aquí la única que tiene el número soy yo. Mira, la ciega. Se percata de todo. ¿Y eso te parecía tonta? Bueno, la primera de atrás de usted. ¿Y yo el segundo contra de ella? Y yo la tercera detrás de ella. Y yo, la puerta después de la ciega. ¡Oiga! Bueno, medio ciega. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Qué va detrás de mí? No, señora. Yo he llegado antes. Pero como no dicen nada, aquí va a tener el número. ¡Qué obvio de urgencia! Yo así, la primera. ¡Habrá el paso! ¡Habrá el paso! ¡Que me coloco! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Tengo! ¡Lo que tengo aún falta! ¡Estoy embarazada! ¡Sí, hombre! ¡Del Espíritu Santo! ¡No te digo! ¡Toda la vida esperando que llegue este día y por fin voy a ser madre! ¡Señora! ¿No estará usted menos pausica? ¡Oita! ¡Oita! ¿Cómo se atreve? ¡¿Cómo se atreve usted a decir que está usted embarazada o sea? ¿Acaso sabe usted la edad que yo tengo? ¡No! ¡No! En la sala hay una señora en Suiza que va a ser madre de gemelos a la edad de 66 años! ¡Eso es suiza, milí! ¡Yo lo he visto! ¡Tú! ¿Usted qué va a ver? ¿Será que no ha oído? ¡Que ya le he dicho que no soy ciega! ¡Casi! ¡Tengo todos los síntomas! ¡No me ha bajado el periodo! ¡Tengo fatiga! ¡Cambio de humo! ¡Aumento de peso! ¡Hinchazón! ¡Mareo! ¡Rita vida! ¡Vamos! ¡Un embarazo de manual! ¡Lo que yo le diga! ¡Menomausica perdida! ¡Señora! ¡Vaya usted la calma así se compró un predito de toda la vida! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Yo quiero que me lo diga el médico! ¡Y me dé un papá firmado para enseñárselo a mi marido! ¡Pues si tiene que entrar en consulta, ¡póngase en la cola! ¿Y cuando le toca? ¡Yo soy la primera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Eh, la cuarenta señora! ¡Y ya! ¡Y el segundo! ¡Oiga señora! ¡Me pisen otra vez con la letanía! ¡Si no tiene número, va a usted detrás de aquella señora! ¡Y lleva mucho rato esperando! ¡Media mañana! ¡Uff! ¡Yo he llegado un poquito antes que usted! ¡Pero se ve que esto va a tomar algo! ¡Vos lo he visto! ¡Hoy está el suplente en el doctor Adán! ¡Y se le pasa el suplente! ¡Se le llega el marco a los pacientes! ¡Entonces este rato ni ha salido ni ha entrado en el consulta! ¡Que no ha salido ni ha entrado nadie a consulta! ¡¿Y no han tocado en la puerta?! ¡Otra que no sabe leer! ¡La puerta no se puede tocar! ¡Ahí hay un papel bien grande que lo pone! ¡¿Y usted qué lo ha visto verdad?! ¡¿Y usted a su edad la que quiere ser madre?! ¡¿Y usted qué le importa?! ¿Acaso le pregunto yo por qué va usted dando muerdas como un loco por la sala de espera? ¡Ahí porque tiene un dolor que me va desde la muera a ruido y aquí en esta parte de arriba un dolor enorme enorme! ¡Enorme! ¡A mí no me cuente sus penas! ¡Se lo digo más bien porque mire usted! ¡Yo tengo cinco nietas de distintas edades! ¡Y todos los días me tengo que quedar con ella! ¡Con los cinco! ¡Si usted está tan deseosa de niño! ¡Yo lo de al que quiera! ¡De qué edad que lo quiera! ¡No! ¡Si todavía va y te saca un catálogo de niños, de nietos, de primavera, verano! ¡Sí! ¡Pos tengo niños en la cartera! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Que parece usted un vendedor a domicilio! ¿Cómo se llama usted? ¡Yo! Lisa Soledad Encantada ¡Yo también tengo nietos! ¿Entendé? ¡Que son chiquitos, chiquitos! ¡Entre los que ya pueden ser! ¡No me hagas caso! ¡Mire qué criatura hermosa! ¡Mi Martín y mi Adrián! ¡Y también tengo aquí la foto a ver si las encuentro! ¡De mi Laura y de mi Miguel Ángel! ¡Que son peligrosos y están para comérselos! ¡No! 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 Dicen que son todavía muy pequeños para dejarlos solitos a la batería. Y a mi muera se le parte de la madre pensar en su niño tan chiquito, toda la mañana sentado en la torre, sin que nadie le quiera un motor. Así que, ¿qué se come con el motor? Solo. Venga, venga. Bien, llueve la puesta. Pues yo le dejo a mis nietos gemelos toda la temporada entera de verano. Y además, le pago un sueldo. ¿Y cuánto paga usted por mes? Señora, por favor, que parece que estamos aquí en medio de la plaza. Dejen tranquila a esa mujer. Sí, déjenme tranquila, que yo no quiero las niñas de nadie. Yo voy a tener el mío propio. Bueno, señora, eso está correcto, ¿no? Luisa, así se llama usted, ¿verdad? Sí, sí. Yo le encantaba. ¿Y para qué dice usted si quiere tener hijos ahora a su edad? Vale, ¿con la edad? No. Si no hay mejor ciego que el que no quiere ver. El auto se siona la con los ciegos, ¿eh? Cállese ya, que no hay con usted. Yo siempre he querido tener niños. Pero por una cosa o por otra han llegado los hijos. Pues disfruté los ojos. Si los hijos no dan nada más que quebraderos de la pisa. Eso lo sabe usted porque los tiene, ¿verdad? Y tanto que los tengo. Cuatro cabezones. También, ya que ni los negros metió en la casa todavía. Pero todavía no han volado su hijo de casa. Bueno, mire, así se ahorra el síndrome del nido vacío. Bueno, pues la han volado y luego volvieron. Uno paraba, otro dijo, no se ha nido vacío. Vacío lo quisiera yo, pero para mí sola. Bueno, pues sienta como si fuera una segunda juventud y disfrute de su hijo en casa. No, yo no quiero segunda juventud. Yo lo que quiero ya es vivir tranquila. Si ya me sobra hasta mi marido y mira que el pobre es sumanso toda la vida. ¿Sabe usted lo que es? Vivir con cuatro hombres, cinco hombres en la casa. Mire, casi como Blancanieves. Anda. Además, la han dado profesional. Una, tratante de nieto, es que está mi humorista, ¿no? Luisa, hágale caso a Irene, ha dicho que se llamaba. Sí, Irene, encantada. Yo me llamo Julia. No le doy un beso por si es bíblico. Hágale caso, porque los hijos no sirven para nada. Bueno, sí, para dar la data. Cuando son pequeños, porque son pequeños. Si son adolescentes, ya ni le cuento. Y cuando se hacen mayores, porque son mayores. Que no, que no trae cuenta. Mire, eso lo hice buscada, porque ya han vivido la experiencia. Y una no aprende por boca de nadie. Y tanto, que la hemos vivido. Y la seguimos viviéndola. No gana una para el gusto. ¿Cuál es una alegría que tendría la sonciera de la vida de la cabeza? Es que, los hijos mueren mucho. Y sobre todo, para irlo. Tres días, estuve yo de parto con mi murián. Una semana, estuve yo. Y me sacaron a mi Pedro con fuerza. De cruz a María Lázaro. Uy, por Dios. ¿Me están ustedes poniendo el cuerpo malo? Pero si para qué, no lo menos. Yo me he quedado en media vida trabajando. Y sacando mi mujer delante. Anda, y el marido, dándole a la solicitaria, ¿eh? Colegio, trabajo, la casa. Mañana, y me he quedado haciendo la extra por no entrar por la puerta de mi casa. Es más, he dicho que tenía la extra y me he quedado a tomar un refresquito. Mira que desprezado. Pero eso ya, cuando tenía a los niños, ya me dio pilaos. Cuando se fueron cada uno a su casa, estaba loquita, loquita, por jubilar ni descansar. Y empezaron a llegar a los nietos. Y le he quedado, como ahora estoy más suelta y sin trabajo, o no tengo excusa para decirle que no, que no puedo quedarme con el coche. A mí, a mí me tienen jacto. Mi hijo y mi nueva. A los nietos los quiero mucho. Pero de uno a uno. Ahora me diría que me he quedado más con uno a uno en el otro asiento. Y que son los nietos. Por mi hijo. Se han ido a vivir uno a una parte de Córdoba y otro a la otra. Uno en Arcolea y otro en Villarrubia. Y como están trabajando todos, hijo y nuera, al final los niños son con mí. Así, da gusto tener hijos. Todas las mañanas me tengo que levantar a las cinco de la mañana, pasar el recorrido. Me levanto y voy. Ya no más que me lo dejan desayunar. Y voy casa por casa recogiendo niños y llevándolos a los repetidos colegios. Pues digan ustedes que los pongan acá en el mismo colegio. Ay, eso es lo que yo quisiera. O sea que ya solo me falta quedármelo en mi casa. Pues lléreselo a casa. Ay, mi casa no. Que tengo, no tengo ni un día, un solo día para mí solo. Y además con este dolor de muela. ¡Enorme, enorme! Pues yo, nietos no tengo. Pero todas mis amigas sí. Antes, quedábamos todos los días para tomar el aperitivo. Pero desde que están con los nietos, están con la pata quebrada. Que si no tienen que ir a recogernos del colegio, por la tarde a llevarlos al fútbol. Al inglés, a la danza. Vamos, un trabajo como otro cualquiera. Sí, sí, pero sin prenderán. Esas son las cosas que se hacen por los hijos. Cuando ustedes sean mayores. Bueno, mujeres, o en querida. Má, ¿quiere que le hagas un desfile con la pata chula? Ay, como es usted, señora. Cuando no pueden valerse por sí mismas, ya se harán cargo de ustedes. ¿Qué se van a hacer cargo ni cargo? Esos no meten un nacido de mala muerte y con los cuatro o dos se nos queda por pensión. Señora, una luta así, ¿eh? ¿Tiene usted hijos? Sí, que tengo hijos. ¿Y un plan de pensiones para pagar una buena residencia? Bueno, Dios me opone toda la vida ahorrándose los dineros para pagarse su asilo y sus hijos fundiéndose su pagar. ¿A ver qué es que hablan ustedes de la hija? Si es que en el fondo se quiere más que alguna. En eso llevo aquí mucha razón. Y tanto que la llevan. Y a las nietas malas, ¿eh? O de otra forma. Tiene usted toda la razón también. Sí, pero da mucho trabajo, mucho quebradero. No hay día que no esté una sorbididad pensando en ello. Que si le va bien la casa, que si no hay trabajo, usted si es chiquito, se pone malo. Y es que de ser madre una no descansa nunca. La ciega es una misionaria. Pero ¿qué razón tiene? Que la haga usted porque soy ciega y ya está, ¿no? No será ciega. Pero a este paso se queda usted sin ver, trae en un burro. Pero ¿cómo se puede tardar tanto en pasar consulta? A ver si no va a ser esta la consulta. Sí, sí, que haya consulta. Si aquí hay ni 8 mil manos atrás aquí, con mi marido. Pero la verdad es que no faltamos tantísimos. Dice usted que estaba el suplente, ¿no? A ver quién ha mandado sustituirlo. Pues cualquier otro doctor tan cualificado como el doctor Adán. A mí me da igual, porque yo lo que traigo es una de las 3 delitos de caballo. Y vengo a que me desete algo. Pero estos que quieren ir a la especialista... Usted se toma Coca-Cola y apito. ¿Qué dice? Cuando mi chica estaba con usted, el pediatra siempre le mandaba eso. Pero señora, ¿cómo le va a mandar el médico usanítico Coca-Cola a una tía con gasto en tiriti? Oiga, mano de santo. Vaya usted a la máquina de las latas que hay abajo. Se compra una y verá que bien le sienta. El médico no ha podido mandar nunca esa estupidez. Yo de aquí, de ahí, en algún sitio, hasta que me vea el médico. ¡Ay, por Dios! Señor, qué dolor, qué punzada me están dando. Me tengo que poner, hasta abajo, a caminar. Camine, camine, camine. Señor, eso le pongo yo ahora mismo a un pañero así atado a la cabeza. Y verá que pronto se le pasa. Miren, aquí tengo uno. Siéntese que se lo pongo ahora mismo. Bueno, ¿eso que se lo mandó a su abuela? Sí, eso es, de toda la vida. Eso se lo he visto yo hacer. A mi abuela también. Y la verdad que yo también recuerdo que a mi abuela se hacía también este remedio. Fíjense de remedio de abuela. Señora, que mi abuela era muy sabia. Que hasta curaba el mal de ojos y todo. Acabamos. ¿Y para usted no tenía ningún remedio? Pues mire, es que en mi familia no hay precedentes de una encarnada. Por lo tanto, no sé de ningún remedio. Agua, sal. Ya se lo he dicho yo antes. Pues la verdad que esto es que consuela, ¿eh? Yo así puedo pasar de aquí mucho más rato. Pues yo estoy alta de puertas. Este intensidad que me está poniendo por dentro. Yo voy a tocar la puesta. Pues aquí nadie toca la puerta. Y si ese alguien toca la puerta, esa soy yo que he llegado la primera. Bueno, pues está señora, que se cree usted, que yo no sé lo que usted quiere hacer, que ha llegado la última, se quiere poner la primera. Aquí estoy con mi otro, vamos a ver. Señora, pero no es que usted te tarda mucho. Tendremos que preguntar, por lo menos, ¿no? Pues va a usted la información y pregunte, porque yo, yo no me muero de él. Ni yo tampoco. Pero si a usted le encanta andar, anda va, qué pregunte. No, que se cuelan. Yo a mí me gusta andar. Lo que a mí no me gusta es subir y bajar escaleras. Yo tampoco tengo el cuerpo hoy para bajar y subir escaleras. Pues, conmigo, tampoco cuente. Porque yo, tal y como tengo el dedo del pie, no estoy para muchos traquetes. Y aquella señora, tampoco creo que esté para bajar. Porque mira que si baja, le pregunta a la máquina de las bebidas. Estamos aquí hasta mañana. Yo creo que lo más mal es que baja usted, que ha llegado la última. Nosotras le guardamos el turno. Si llega alguien, le decimos que no esté antes y se nos acabó. Además, hasta que le tome usted, todo le queda su rato. No me llaman ninguna de vosotras. Vamos. Anda, si por ahí viene la escaladora, voy a preguntar. Buenas tardes, maluja. Digo, buenas tardes. Buenos días, casi tarde. Casi tarde, ya. Mire, que estamos aquí en la consulta del doctorada. Que llevamos mucho rato esperando y no entran y sale nadie a la consulta. El doctorada que está de vacaciones. Pero ha venido una suplente. No, si eso ya lo sabemos. Pero es que no entra ni sale nadie. Porque cada cita tiene unos minutos establecidos. Y cada médico es un mundo. No está tan mal, no está tan menos. Pero ya le digo, ha venido una suplente y ha ido a desayunar. ¿Y hará mucho rato de eso? Pues no lo sé. ¿Y no podía usted entrar o llamar para saber lo que le falta al paciente que está dentro para saber si está antes, no? Ni que yo fuera a su vez más para poder hacer eso. Que va, que va. Bueno, no me ha gustado usted así. Que además esta mañana he surgido un desmayo. No importa para mí que acaban esos desmayos. Eso se lo ha puesto a su médico que para eso ha venido, ¿no? Ea, me vuelvo a la sesión. Qué bien. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. ¡Ordinante! Señora, señora, ¿qué le ha dicho? Que le importan tres cojones y el calo de salud. ¿Qué? ¿Qué le ha dicho de dos por a dos? Que lo están supliendo y la suplente hace rato que llegó. ¿Pero a qué hora? De ahora no me ha dicho nada. Y voy a sentarme, que se me están aflojando las piernas. Claro, en mi estado. ¡Es un costado! ¡Cuál toma regala! Pero señora, relájense. Tómense venir al médico con un descanso de sus quehaceres. Pero qué prisa tienen. Muchas. Que tengo mi marido alto de su positorio en casa o en tres nietos. Pues responsabilidad de su marido lo que se tome y el cuidar de los niños, que son tan nietos suyos como de él. Y yo tengo a mi hijo que se me echa la hora encima de comer y no tengo nada preparado. ¿Pero suyo que son mantos? No, pero... Porque se preparen ellos algo cuando llegue el momento. Pues yo ya le dije a mi marido que se pasara a recoger a mis damela, si no llegaba con hora. Pero me fío poco. Y con las horas que son, ya no me era tiempo ni de dar a coger a mis nietos, ni de llegarme al zumba. Además, me está entrando un hambre de no ver. ¿Usted? No. No, usted. No, no. Usted. Usted no me está muy fácil, ¿no? Mírenla. Mírenla. Que pachotra. Parece que no tiene otras cositas, ¿eh? Que pasaste la mañana entera aquí y consulta. Eh, lo que yo me vengo a referir es que se relaje. Que se tomen venían médicos como un descanso de sus quehaceres. Señora, señora, está un tío bien. Que yo no la veo muy bien. Señora, no tengo la vista emocionada hoy, pero creo que a esta señora le ha pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señora, ¿de quién usted? No, si a tu señora se ha preguntado, ¿y cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Lo está llamando a acordar? No, señora, pero no sabemos qué puede estar pasando esta jornada, ¿eh? Y no le quieran pasar el aire. No, si todavía se nos mueran antes que la vean médico, ¿eh? No, 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 no. Vete a subir la sociedad más acá, ¿eh? Esto hay que denunciar. Por lo menos una queja al colegio médico. Cállense ya, señora. Cállense ya. Señora, señora. ¿Qué usted mejor? ¿Me encuentro usted bien? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál será el que sale con usted? Ay, por Dios. Ya llegó don en el mismo día. ¿Pero desde cuándo llegó hasta sí? Desde anoche. Por lo menos no cené. Y esta mañana no he desayunado. A usted lo que le hace falta es un buen poco a él. Señora, ni un de qué comer. Imagínese que está usted en la sala de verdad. ¿Cómo que me imagines? Bueno, pero quiero que sus sospechas sean ciertas y que el médico le confirme que está usted en el estado de buena esperanza. A esta mujer, ¿qué le hace falta comer? Pues digamos una pizza. ¿Cómo vamos a tener una pizza? Porque eso no. Eso es grasa dura. Le entona mi cuerpo a esta mujer. La cualquiera. Y así que paso nosotras. ¿Comamos algo también? Muy bien. ¿Pero cómo vamos a poder más comer aquí? Con la boca y a modo de protesta. Llegamos casi una hora. Mientras ni sale nadie de la consulta. Esto hay que denunciarle. ¿Y quién las paga? Entre todas. O yo no pago nada y yo no puedo comer. Usted se pide una Coca-Cola y verá que viene. Y dale con la Coca-Cola. Parece usted comercia de la marca, señora. Yo no puedo ni masticar tampoco. Tampoco voy a hacer de pagar. Pues pídela, pídela. Señora, ustedes están perdiendo la cabeza. Esa señora tiene razón. Menos más, que hay una cuerda entre todas. No, si le refiero a ella, que no se nos puede tener aquí sin ser atendida. Sin darnos ningún tipo de explicación y tratándonos por la punta del pie. Que yo he sufrido un bien malo y ni una enfermera ha venido. Pero mujer, si no la ha llamado. Además ya está usted bien, ¿no? Eso de que estoy bien, hasta que el médico no lo diga no lo sabe. Y de momento, médico no hay. Entre la de la fragadera y el de la muela, nos vamos a poner pura de pizza. Cata, pizza. Cata, pizza. Buenas tardes. Quisiera hacerle un pedido. ¿Pero qué da para pedir? Ahora mismo, pide jugar tres o cuatro familiares. Y si sobran, nos la llevamos para la cena. Oiga. Tres pisos familiares. ¿Que de qué las queremos? A mí me gustan mucho las cuatro estaciones, que es muy variada. Pónganos unas cuatro estaciones. ¿A ustedes les gusta el queso? Es que yo tengo un antojo. ¿Ve? Nada más que de pedirle, ya se va volviendo mejor. Y a mí me gusta todo. Y más, hasta ahora. Y a mí también. Pero si usted lo va a comer. Y usted tampoco. Tira esa, tira esa. Las cuatro quesos. Que el queso tiene mucho calcio. Sí, sí. Cuatro estaciones. Cuatro quesos. ¡Coño! ¿Qué de cuatro? Pónganos unas cuatro quesos también. La otra, la que usted quiera. Que si no estamos a queso mañana. Sí, sí. Esa misma de la promoción. Y además ponga... Siete cervezas y una Coca-Cola. ¿Que a nombre de quién las pone? Pongo a nombre de todas. ¿Cómo las voy a poner a nombre de todas? No, no, póngale a mi nombre. Que si estoy embarazada, pago yo. Póngale a nombre del médico. Que se joda. Muy bien pensado. Y si las pone a nombre del médico, le dice usted que a la de cuatro quesos, le eche el doble de bacon. Que si a la de cuatro quesos, le puede usted poner doble de bacon. Que sí, que sí le pone doble de bacon. Póngale a nombre del médico. Póngale a nombre del doctorado. Póngale a nombre del doctorado. Una, ¿eh? De la suplente. Y yo que sé cómo se llama la suplente. Sí, a este mismo teléfono. Mire, tráigala al Centro de Salud Poniente Sur. A la consulta número ocho. Sí, es que vivo aquí. Que sí, que sí le dejan subir. Bueno, vale. Déjala en información y ya bajaremos alguna. A usted, a usted. Buenas tardes, buenas tardes. Las pizzas ya están de camino. Ahora, cuando dice, bajo yo para allá. Ya no te guste que le guste en el sitio, es que está mejor de la pierna. Es que el hambre muere montaña, ¿verdad? Señora, que he llegado la primera. Y ser la primera da mucha hambre. Sí, es que a lo mejor hasta le viene bien a usted caminar para lo suyo. Pues ya, que los hechos de que el hambre me pone de muy mala leche. ¡Más! Bueno, señora, ¿cómo comenzamos la protesta? Las pizzas ya están pedidas. Podríamos, podríamos llamar al Diario Córdoba. ¡O mejor, a Andalucía Directo! ¡También! Y sí, también a la Televisión Municipal. ¡También! ¡A la Iglesia de Córdoba! ¡A la Iglesia de Córdoba! Tranquilícense, pero ¿cómo van a llamar a la prensa? Llamándola, para eso están los móviles. A lo que aquí está ocurriendo, hay que darle visibilidad. ¡No se lo puede tratar así! ¡Pero qué visibilidad le va a nadar! Con hacer un asentamiento aquí, la sala de espera, comiéndose una pizza, yo creo que es más que suficiente, ¿no? Andé, vamos a hablar de algo más amable mientras esperamos, ¿eh? Vale, pero antes hago un directo de Facebook. ¡Oh, qué bien! Tenemos que aprovechar que estamos en la era de las telecomunicaciones. Buenas tardes, estamos en el Centro de Salud Poniente Sur, llevando en la sala número 8. Llevamos, por lo menos, por lo menos, por lo menos, tres horas y media, esperando. ¡Esperando! Somos siete mujeres y un hombre, cada cual con su enfermedad correspondiente, completamente desatendido de la seguridad social. Vamos a hablar con esta señora, que es prácticamente ciega. ¡A mí no me detrás de así! ¡Sácame a mí! ¡Sácame a mí! Me llamo Rosario Pérez Cúbico, y llego aquí esperando por lo menos tres cuartos de horas a usted. ¡Diga más rato! ¡Diga más rato! ¡O más rato! ¡O más rato! He tenido que dejar a mi nieto sola en casa, y vengo de urgencia, que mi querido sea intoxicado con una sobredosis de supositorio de la morrana, que se ha tomado por la boca. ¡Vía oral! ¡Diga, vía oral! ¡Vía oral no se llama! ¡Los supositorios se llaman calmo! Señora, ¿esto cuándo sale? Señora, esto es en directo. Estoy transmitiendo por redes sociales. Pero, ¿quién lo va a ver? ¿Quién lo ve? ¡Pobre el mundo! Todo el mundo se ha quedado. Jesús, soy tu madre. A la hora de comer ya no llego con tiempo, pero como tú eres el enfermero, saca cuatro tapas que hay en el congelador de la hermana. Lo echa en una olla con un poquito de agua para que no se pegue. No lo te congeles en el microondas que no salen tan buenos. Y quítale las patatas que se me olvidaron. Señora, diga, ¿a usted no es cortante? Sí, si se te pegan un poquillo, échale un chorrito vital. ¡Esta loca su madre! ¡Ande ya, señora! A ver, ¿qué? ¡Cuéntelo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Esto ya es el consejo. ¡Se puede dar! ¡Se puede dar! ¡¿Dónde lo usted? ¿Agradece que ha prometido usted los medios para no colar silencio de la cara? ¡Sí, por la andancia! Parece que una señora pretende colarse. Claro, en estos momentos tan extremos, por aquí no pasa nada. Señora, no sé. No. Por favor, se lo pido, señora. ¿Qué no? Los... el ambiente se va caldeando por momentos. Señora, usted debe grabar. Pero ya está aquí. Pero ¿de dónde han salido ustedes? Pero ¿de dónde salen? Señora, ¿de dónde sale usted? Viene la última, organiza la cola con lo mismo organizado que estábamos nosotros. Y también se quiere colar otra vez. ¡Vamos! Venga, hombre. Señora, devuelva mi vida hoy. Tome. Pero déjeme grabar. ¿Ya está aquí? Pues eso mismo. A usted, ¿qué más le da que grabemos lo que aquí está pasando? Usted está tan implicada en el problema con cada uno de nosotras. Lo normal es que lo expresemos y demos visibilidad a lo que aquí está ocurriendo. Pero ¿qué visibilidad le están dando? Esa señora explicando que su marido se ha tomado supositorio por vía oral. Esa otra señora explicándole a su hijo de cómo descongelar la lenteja. Si todas hubieran sacado su número, pues estaríamos haciendo una cola como corresponde, pero como ninguna se han dignado. ¿Hace las cosas bien? Ese no es el problema. El problema es que aquí no nos atiende nadie. Los turnos quedaron bien aprendidos ya. Pues es que en Málaga no pasó. Pero ya es usted de Málaga. Pero si ahora va a resultar que a esta señora no le pertenece ni al centro de salud. No, yo soy del barrio de toda la vida. Pero paso medio año en Fogirola, que tenemos mi marido y yo en un apartamento. Y venimos a recoger a mis nietos cuando acaban el curso. Allí se está de bien. Y en otro rollo. Y además, que estamos muy bien situados. Anda, mírala. Sí, sí, sí. Aunque ustedes me ven aquí en el médico del seguro, yo, yo tengo ojos brillitos. Y que me explica toda mi vida trabajando como un anular. Señora, parece que tener una segunda vivienda a su edad es un lujo. Pues sí. ¿Algunas de ustedes tienen un piso en Fogirola? Yo, lo que no he querido, en nuestros tiempos, tener un piso y criar a los hijos con un solo sueño. Que entrar a la casa era más que suficiente. Mi marido dijo de invertir. Pero yo le dije que no. Porque una amiga mía se compró un chalet, pero de tres plantas. No una dosada. Con sus terrazas, su barbatuale, su piscina. Y todas las semanas nos veían. Que vengáis, que vengáis a verlo, que vengáis a verlo. Hasta que un sábado nos presentamos allí todos los amigos. Los niños, los cuñados, los sobrinos. Bueno, aquello parecía el mercado medieval. Ni el agua de la piscina se veía, de la gente que había allí. Y ella, venga a sacar platos a la mesa. Allá. A enseñar las instalaciones, la terraza, sube, baja, sube. Vamos, un trajín. Que cuando mi marido vio aquello, dijo, yo no invierto para terceros. Nosotros también hemos tenido que irse a la playa. En torno a la hermana. Pero lo venimos. Eso era un infarto constante. Mi cuñada, ¿voy a estar este fin de semana a la playa? No, este fin de semana no podemos. Ah, pues dejando la llave. Y allá que se iban. Luego, ya hablaba mi hermana por último. Y yo para mi hermana, Gloria, yo para mi cuñado, y si se lo deja a uno, se lo tiene que dejar a otro. Porque si no al final, te quedas en familia. Y te queda la Gloria. Así que para tener un piso en la playa, para el uso y disfrute de la familia, lo venimos. Pero señora, ¿qué haces ahora? ¿Qué haces? ¿Pero qué se toma? Únimo profe no, que le entona el cuerpo. ¿Quieren ustedes uno? Lo voy a decir. Démelo. Es que le va a decir porque es cervecente y genérico. A usted, para la muela, le va a decir que ni pintado. Pues sí, démelo. Y usted, que debe tener el culo bien escocido, le viene estupendamente para la inflamación. Señora, por favor. Bueno, déme uno, total. Yo le doy un sobre a cada una. Y un profeno para todas. ¿Cuál es la última? Pero la verdad, que anda de la pizza, me sentará muy bien. A mí es que las presentes, me hacen buenísimo. Dígan ustedes que sí. Viva la automedicación. Si yo no sé ni para qué vienen a la consulta. ¿Y de eso? Yo no quiero. Tómeselo, mujer. Tómeselo. ¿Ya tiene usted una cara de la vinagre acá? Oiga, señora, que yo no me meto con su cara. Yo ahora me he estado aquí. Resulta, padre. Oye, pues sí. Tómeselo. Número desconocido. Yo no hablo con desconocido. Oiga, no cuelguen. De esta canción suene. Que yo la bailo yo en zumba. ¿Algora donde te hagan zumbar? ¿Qué más quisiera yo? Yo no voy. Pero la canción me encanta. Mira a qué se pasa todo el día bailándola en el sol. ¿Cuál? Eh, que tú pienses. Yo antes iba, pero desde que los pájaros volvieron al nido, no tengo tiempo de nada. Pues yo ahora me atrevo. Zumba, yo siempre es. Yo, un baile que sienta muy bien. Mires y brazos. Pero señora, señora, resulta de ir a mi cadera muy bien. Al ritmo de la música, no la ves. Hágalo conmigo. Sigamos así. Así muy bien. Uno, dos, tres. Si yo era casi experta cuando iba al zumba. Estuve a punto de competir en el centámen provincial de Colombia. Pues esto a mí también es muy bien. Y no tengo que estar cambiando tanto. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Póngase ahí y nos siguen. Uno, dos, tres. Venga, señora, que nosotros también dañamos. Si yo que siga la suerte de la pimienta. De verdad, díste. Usted sienta la música y es presionada. ¿O este es la suerte de los secretos? ¿Dónde dice que aprendieron esto de su madre? En el gimnasio. Venga, yo enseño. Señora, como ya oña, ¿le te parece el nombre del pincel? Anda, vaya, que es un hombre bueno para salud. Lo recomiendan todos los médicos. Venga, vamos. Yo le he pedido a que es fácil. ¡Qué señora! ¡Casito ahora! ¡Tumba! Y vuelta. Señora, relájense, sientense con el barrio que va a pensar. Señora, que no sea con el rollo. Ahora que estamos nosotros pasando un buen rato. ¡Quiri Huerta! ¡Escota la gimnasia del barrio! ¿Cómo que no es un gimnasio del barrio? Si, aquí tenemos morrito, listo. ¡Quiri Huerta! Señora, venga, que ya se han cansado de temas. Vámonos. Me dirán que no la sienta muy bien este bañecito en el cuerpo. Y que lo digan. Yo tengo mejor cuerpo. Voy a tener que sacar tiempo de donde sea para retomar el barrio. Y a mí también me ha venido esto muy bien. Y así no tengo que estar andando por arriba como los rojos. ¿Dónde se hace esto? Aquí al lado, en el centro cívico. ¿Se puede usted apuntar? Pues a mí se me ha pasado hasta el río. Esto le entona al cuerpo cualquiera y se le explica todas las preocupaciones. ¡Qué bien! Señora, abajo hay un vicero que dice que te van a pisar. Para la sala de espera de la consulta número 8. No habréis sido capaces de... Sí, sí. Que la suba a la consulta número 8. Pero la consulta número 8 puede traer pizza. ¿Vos crees que todo es chiquita? Bajen ya, señora. ¿O bajamos todas o no bajamos ninguna? Pues no bajamos ninguna. ¿Y aquel muchacho está trabajando? ¿Habrás traído la Coca-Cola? Y yo qué sé, pero más genial. Pues a mí no me importa bajar si bajamos todas. Total. Después de este menito tan bueno, el ojo ya ni me supura. Y me han traído un hambre. Pues... Yo hambre no. Pero que si ha traído la Coca-Cola... Yo... La cerveza es la que tiene usted, ¿no? Sí, claro. Pues la cerveza es el mejor reconstituyente natural después de haber hecho ejercicio. Sí, sí. Al final y yo, si no me ha llamado a que estalla mejor. Os ha muerto. Y yo, tata, llevo media vida esperando por un ratillo más. Pero donde dice, mostrará que nos vamos a comer las pizzas. Ay, mismo lo de la Plaza Toro. Ahora vamos por ahí sueltos. Nos ponemos uno contra el otro. Y después de comer, yo le enseño nuevos pasos. Esta canción... Señora, esta canción la puede usted poner en el móvil cuando quiera, ¿no? Sí, claro. No. A ver... Yo... La primera. ¡Mira la Coca! ¿Qué dirigente va? La Cova Susanta Madreja. ¡Qué genio! Pues pero señora, ¿qué asustes trabajar con aquí? Me tienen loca perdida. Un lado pa' otro y la niña sin vacunar. Loca perdida me tiene. Pues vamos nosotros que la vida lleva yo a un sitio, que la vacuna y lo juro todo. ¡Vamos, vamos! Eso. Dígale al muchacho que ahora va a bajar. Rápido. Rápido. Venga señora. No vayas que atropezas y caigas. Te voy a quitar, ¿no? ¡Con lo más que empezamos! ¡Buenísima! 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 ¿Qué te ha dicho? Oiga, y Vene se llama usted, ¿no? Sí. Y Vene dijo que vivía por aquí con el barrio, ¿verdad? Yo no le he dicho nada, pero sí, vivo aquí al lado. Pues yo por las tardes suelo estar en el parque de aquí al lado con mis nietos. Si se quiere usted bajar un ratito, podemos pasar otra vez juntas. ¡Uff! Con los nietos en el parque no. Pero si usted quiere en el Roldá, tomarnos un cafelito y una miloba, a eso me apunto. ¡Uy! Pues a eso me apunto yo también. Sí, pero si está usted sentadito. O mejor todavía. ¿Ustedes saben dónde se ha apuntado uno para el barrio de Zumba? ¿Al lado de la cafetería se puede usted apuntar? Pues yo voy a coger y a ellos mismos apuntan los tres. ¿Y con los niños qué hago? Los deja usted en la ludoteca. ¿Eso se puede? ¡Claro, mujer, que se puede! No sé yo cómo le va a sentar esta minuera. Que le siente como quiera. Que le siente como quiera. Yo me voy a apuntar y además, que si se tiene que buscar a otro canguro, que se lo busque. ¡Suscríbete al barrio! Que le siente como quiera. Oiga, usted no baja. Vaya bajando, yo ya la alcance. Pero desde que se empieza, que las parques hacen sin usted, ¿eh? Maruja, mire, baja un grupo de señoras que la está esperando un visero. Páguela, muchacho, por favor. Y ahora en cuanto acabe yo en consulta, bajo y le pago. La doctora Clemencia, la que está sustituyendo al doctor Adán. Pues nada, que no me han dejado pasar. Que si la primera, que si la segunda, que si la tercera. Que se creía que era otra paciente más que quería colarse y no me han dejado pasar. Pero todo, vamos, todo controlado. Va mejor que se hubiera pasado a consulta. Pues nada, ¿por qué le va a pasar? Que están todo el día ocupadas con unas cosas y con otras atendiendo a todo el mundo. Y no tienen ni cinco minutos para dedicarse a ellas mismas. Pero ya le digo, yo creo que va mejor que se hubiera entrado en consulta. Bueno, uy, ya la tiene ahí, ¿no? Lo digo por el ruido. Bueno, por nada, que te sea leve. Muchas gracias, Maruja. En cuanto termine, bajo y te pago, ¿vale? Gracias. Gracias. Yo no... Esta. ¡Gracias! 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 También en el suelo que va a estar Carmen Ruiz como técnico del Ayuntamiento de la Delegación de Salud, si quiere subir. Y nos quedamos aquí, las personas que van a participar, ¿vale? Y las demás, si quiere ir bajando. En primer lugar quisiera presentar Salud. En primer lugar quería presentar a Carmen Ruiz Canela como jefa de la Unidad de Salud Pública del Ayuntamiento de Córdoba. También va a participar en este coloquio Loli Moral Luque como empleada de Salud Pública. A Rafa Gómez como psicólogo inspirado. A Maruja Díaz Martínez como mujer cuidadora. A Salud Romero Jurado como maestra de educación infantil y jubilada. A Ana López Redondo como maestra de educación infantil y primaria jubilada. A Miguel Marchal Susi como autor de la obra. Y me presento yo a mí misma. Soy Laura López, directora de la obra y responsable del área de cultura de la Asociación Malva Sur Personal Fresh. Y bueno, en primer lugar quisiera dar la palabra a Carmen, que nos explique un poquito desde el Ayuntamiento lo que se está haciendo en esta área. Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Y nada, espero que os vayáis a disfrutar de la obra. En primer lugar, a los actores y a todos los místicos por la magnífica representación y por habernos dado la oportunidad de visualizar la importancia que tiene el bienestar emocional de las personas mayores en el estado de salud. Desde el Ayuntamiento de Córdoba, promocionar la salud es fomentar actitudes a través de actividades dirigidas a la concienciación de la ciudadanía sobre la importancia de mantener hábitos de vida saludables. Trabajando siempre bajo principios de participación. Porque yo creo que es muy importante la actitud de participación individual de cada uno de nosotros y la implicación para llevar a cabo todas aquellas recomendaciones que las administraciones públicas intentamos llevar para conseguir una buena calidad de vida. Para la Organización Mundial de la Salud, la salud pública es un conjunto de actividades sociales y políticas destinadas a mejorar la salud y prolongar la vida de las poblaciones mediante la producción y la prevención de las enfermedades y otras intervenciones sanitarias. Porque la salud ya tiene que estar y no solo es ausencia de enfermedades, sino que salud además es hacer cosas que no van a sentir dormir bien. Y ello lo conseguimos a través de hábitos saludables con un torno a muchos índices como son la alimentación, el ejercicio físico, el descanso y las relaciones sociales que son muy importantes. Que nos escuchemos y tengamos momentos de poder compartir, creo que eso también es salud, es sentir dormir bien. Los ayuntamientos no solamente tienen la obligación legal de promover la salud, sino también la obligación moral de mejorar la vida de los ciudadanos, que con actividades de beneficiosas quieran sentir bien y que contribuyan a un bienestar social. Cuando hablamos de salud emocional, hablamos de capacidades de adaptarse a los cambios y la flexibilidad para aprender a esos cambios junto a un estilo de vida saludable, ¿no? ¿Cómo mejorar nuestra salud emocional? Una alimentación saludable, actividad física regular, pueden ser clave para una buena salud a cualquier edad, ya sea la infancia, los adultos, mayores. Elegir un estilo de vida adecuado también puede prevenir algunos problemas de salud como son diabetes, enfermedades de curación y algunos cánceres. Algunas recomendaciones saludables, practicar actividades físicas, tengo esto muy importante, desde la Unidad de Salud Pública apoyamos por ello, pasar tiempo con gente, socializar, expresarnos, escucharnos. Las familias forman un aspecto muy importante, también lo que creemos, los lazos afectivos familiares, pues es cumplir y mantener una buena salud emocional y el cuidado personal en cuanto a alimentación, técnicas de realización y proponer, no siempre, objetivos realistas, tener metas inalcanzables, pues son un modificatorio. Entonces, pues nada, espero que os haya gustado la obra y sobre todo, que como se ha visualizado, vamos con problemas, estamos siempre con un estrés, con una ansiedad, porque tenemos muchas obligaciones que nos creamos y muchas que nos creamos nosotros mismos las obligaciones. Y es handaí, pero también es muy importante que busquemos un ratito de relajación y de pasarlo bien, porque eso también es saludable. Muchas gracias. Bueno, yo me llamo Loli, y ya lo ha dicho Carmen, lo ha dicho casi todo, pero como yo soy la primera, pues yo voy a hablar de la primera. Gracias, amiga Ángel, por la obra que ha escrito, que la escribí hace ya unos pocos años, que yo fui a verla cuando hizo el estreno y me encantó. Pero qué suerte tuve cuando yo, en Participación Ciudadana, en Levante, estuve luchando mucho para que nosotros tuviéramos teatro en el Centro Cívico. Y allí, por fin, pues subvencionaron esta obra. Y la obra, pues la conocimos allí. Bueno, esto es lo primero que voy a decir, porque hay que darle de verdad a mí, Ángel, por la obra tan buena que ha hecho, tan natural, porque es muy verdadera lo que ha escrito. Yo he estado trabajando en el Servicio Andaluz de Salud, 33 años y 8 veces. Así me he jubilado en el Servicio Andaluz de Salud, en la SAS. Y para mí, la experiencia que he tenido ha sido muy buena. Lo que quería era trabajar. Me daba igual, me daba igual, pinche, celador o celador o auxiliar de enfermería. A mí me llamaban para algo y ahí estaba Loli diciendo que sí. Me daba igual a donde fuera. Allí me iba yo. Y la experiencia que he tenido ha sido todo lo que Miguel Ángel ha escrito, a verla. Pero bueno, llegan ya los años y yo estaba ya deseandito de cuidarme. Pero para ya quedarme tranquila y hacer todo lo que yo quería hacer. Mis actividades, mi flamenco, mi teatro, sevillana, catayuela, todo. Yo estoy mañana y tarde. Ahora, que el problema viene cuando te dicen los hijos, mi hija por supuesto, mamá o papá, tienes que llevar al niño al inglés. Y que a verdad, te lo dice la obra. Que tienes que llevarlo a Fulmito. Ahí estamos, los abuelos. Al inglés, tratación, a lo que tengan. Los abuelos estamos para eso. Pero yo os voy a decir una cosa para las personas que estáis a punto de jubilarse o que ya habéis jubilado. Que lleváis poquito. En casa lo voy a dar, por favor. Salir. Que eso es muy saludable. Hacer todo lo que tenéis en mente de toda la vida. Y ahí lo tenéis que hacer. Ahora, que la vio en la casa, por favor, no. Porque es una depresión. Que cojáis el teléfono de las grandes grandes. Hay que salir. Y eso es todo lo que tenéis que ustedes habéis querido hacer. Lo ven con lo que queráis. A mí me da igual lo que sea. Pero en la casa no, por Dios. Eso de verdad que no. Pero bueno, que me ha gustado muchísimo la gente que ha estado aquí. He visto a compañeras mías que han estado trabajando conmigo. Creo que me ha agradado muchísimo de verlas aquí. Y a la familia. En fin. Un beso muy grande para todos. Y que mi experiencia en el servicio de salud de verdad ha sido muy buena. Pero sí os pido, por favor, no quedarme en casa. Salir. Eso es todo lo que tenéis. Y a la familia, porque si quieres salud, uno habla un poquillo de eso. Bueno, pues yo he sido maestra de educación infantil. He disfrutado mucho con mi trabajo, porque realmente el trabajo con los niños me encanta. Y ha sido una etapa profesional estupenda. Pero sí digo que cuando cumplí los 60, yo he disfrutado mucho, pero tenía ya muchas ganas de jubilarme también. Porque los niños, como sabéis, pues cansan mucho. Y ya a esa edad, pues no tienen una gana de saltar tanto, de brincar, de lo que ellos necesitan, del ejercicio que ellos necesitan que le den. Entonces yo, gracias a Dios, me pude jubilar pronto, porque empecé a trabajar también muy pronto. Y me jubilé con 60, con mucha ilusión, con mucha gana de cambiar de actividad. No de jubilarme para estar en mi casa, sino para buscar y cambiar otras actividades que yo, pues, en mi etapa laboral y en mi etapa de crianza de mi hijo y de mi familia, no lo podía hacer. Entonces, ¿qué es lo que me gustaba? Pues me gustaba todo, porque yo soy una persona que me gusta todo, todo lo que sea bueno, cultural y enriquecedor. Entonces me apunté al principio a la Cátedra Intergeneracional, pensando en estudiar y seguir mejorando los conocimientos, pero aquello me venía ya un poco largo. Como que yo ya la memoria no me... Entonces, tiré por otro derrotero. Me fui también por el baile, como ha dicho ella, que también me gusta la Cátedra Intergeneracional. Y aquí, en el Centro Cívico, pues, hemos encontrado también, hemos tenido la suerte de encontrar a Laura y a Miguel Ángel con esta obra. Y hemos disfrutado muchísimo haciendo teatro. Porque yo, desde la escuela, pues, me ha gustado mucho el teatro y con los niños he realizado funciones, pues, en el infantil y con mis conocimientos. Y decirles, pues, eso, que yo tenía mucha ilusión de hacer otras actividades diferentes. Pero, ¿qué pasa? Los primeros años, pues, tuve la mala suerte que nada más jubilarme, pues, con tantas ganas de hacer cosas, me dañé una rodilla y tuve tres meses con muleta. O sea, que dije, pues, la obligación va irregular. Pero, bueno, aquello pasó y ya empecé a retomar las actividades que yo me gustaba y quería hacer. He estado haciendo años, pero luego han llegado los nietos. ¿Qué pasa? Pues, que ahora nos encontramos con el problema de ayudar a nuestros hijos. Y, como sabéis, los abuelos son un pilar muy importante en la familia. Porque la sociedad que tenemos hoy no era la de antes. Antes la mujer no trabajaba y realizaba todas las tareas de la casa y el hombre, pues, el trabajo ordinario que tuviese. Pero ahora, como sabéis, pues, los hijos tienen que trabajar los dos porque la circunstancia exige que entren dos sueldos en casa y que hay. ¿Qué pasa? Que tienen que echar manos de los abuelos. Y ahí estamos. Pues, yo intento compaginar el ayudar a mis hijos con los nietos. Hasta que esto, digo, será una etapa cortita. Pero, bueno, cuando termine de cuidar la luna, me tienen ya que cuidar de los abuelos. ¿Sí? No lo sé. ¿Cómo te meten en el asilo? O me meten en el asilo, como dice la obra. De todas formas, yo, para mí, es muy gratificante ayudar a los nietos. Pero creo que no nos debemos delimitar solo a eso. Porque nuestra etapa de crianza ya la tuvimos en nuestro tiempo. Y nuestro trabajo, y nuestra profesión. Ahora debemos de tener un envejecimiento antiguo, como dicen. Y procurar las relaciones sociales, el viajar, el hacer deporte, el que le guste el deporte. Y, en fin, todas esas actividades que son buenas, saludables. Y sociabilizarnos mucho, que para eso tenemos los centros estos cívicos, que son la que tú puedes traer y organizar todas las actividades. Así que, por mi parte, yo esa es lo que quería aportar. Hola, yo soy Ana. Abundando en lo que estaba diciendo Salud, que yo puedo contar más o menos lo mismo que todas las demás. Hemos sido además compañeras. Yo me jubilé el año pasado, no hace mucho. Pero también tengo un nieto ya, al que le dedico todas las mañanas, porque mi hija está estudiando. Así que no voy a repetir lo que ellas han dicho con mucha razón. A mí lo que me gustaría es que, como la vida social nuestra está cambiando, y las mujeres y los hombres trabajamos, porque además es justo y necesario, pues yo creo que las instituciones tendrían que tomar un poquito más partido en esto, en la conciliación de las familias, que no tengan que tirar tanto necesariamente de los abuelos y abuelas. Y además también, en cuanto a los abuelos y las abuelas, hay que cuidarlos. Que la mayoría de la gente, hemos vivido lo que ha cuidado, un abuelo y una abuela, cuando estás trabajando y cuando duro. Y es crítico, sobre todo, si llega a unas condiciones en que necesita tener una persona siempre a su lado. Entonces, yo creo que esto es una cosa que se te viene a tomar las instituciones, muy en serio. Y recordar una canción de esa frase que habla de los ancianos y los abuelos, y decir que todos, en nuestra mochila, llevamos un anciano, un abuelo, una abuela dentro. Parece que se nos olvida. Y nada, no tengo nada más que aportar, pero esto es en serio y es importante. Yo sé que eso vale mucho dinero, lo sé, sé que vale mucho dinero, pero conseguir un estado de justicia social y bienestar social supone cuidar a todas las personas que necesitan y que necesitan ese apoyo. Y las familias y los ancianos, pues los niños, los necesitamos. Y solo llegaremos a un estado mejor si pensamos en los leyes, en esas personas. Vamos a hablar un poquito de la evolución que ha tenido los centros de salud, pero muy breve. Porque hay que dar tiempo al público si quiere hacer una pregunta, una reflexión o nada. Entonces, claro. Bueno, la verdad que quería hablar perfectamente del tema de la salud. Y quisiera recordar un poquito, porque creo que lo pondría bien, en la situación que estamos actualmente a nivel social, quiero recargarlo, no a nivel individual, a nivel individual cada uno puede tener lo que tenga, de nivel social, si se está dedicando a una cosa que ya ha salido reflejando bien en la hoja de teatro. En los años 80 resulta que se cambiaron lo que antes eran los ambulatorios, no sé si alguien se acuerda de eso, por centros de salud. Se cambiaron por centros de salud, una razón muy clara, porque efectivamente se estaba corriendo la definición que había recogida por la obligación mundial de la salud, que decía que la salud era un estado de bienestar físico, psicológico y social. Ese cambio daba a decir que ya no se tenía que atender solo y exclusivamente a la enfermedad, sino precisamente lo que estamos viendo ahora que está ocurriendo. Y se tiene que atender también lo a otro lado. Bueno, la evolución que ha ido teniendo, desde que se quedaron hechos dentro de salud hasta el día de hoy, pues la verdad que ha ido, como se suele decir, la ley del péndulo, como digo, que ha ido mejorando hace un tiempo, pero que parece que ahora se está olvidando un poco. Y yo, esto, que lo acometo como un diagnóstico, viendo los síntomas que a nivel social tiene la población, es importante que nos demos cuenta, algo que ya mi verá es, yo creo que se dio cuenta en su momento, ha sabido captar en la hora. Es decir, ¿cómo? Ocurre lo que ocurra en el ámbito de la salud, a nivel social lo aceptamos. Nos da igual. O sea, estamos en una sala de espera, como ustedes habéis visto, por el 168, lo que viene recogido en la sala de espera, eso lo hemos visto casi todos, creo yo, cuando hemos ido a alguna consulta. Y además, una de las cosas que cuando hace la reflexión final, clemencia, que es muy importante, y es que dice, claro, es que lo que le hace falta es esto, no tanto asistir a consultas, le hace falta otra cosa. Esa otra cosa es lo que se llama ahora la salud pública, perdón, la salud preventiva, y que también desde el año 80 se empezó a afianzar un poquito desde los ayuntamientos, y que yo creo que todavía está pobremente impuesta dentro de los ayuntamientos. O sea, hay escasez de profesionales que atiendan ese tipo de prevención, y que por supuesto esa prevención esté coordinada de uno con otro, en lo que se está haciendo en los ayuntamientos de salud, para evitar que las consultas se colapsen, para solos y crucialmente temas que en alguna de las casos, como decir, en la mayoría, no son solo y posiblemente físicos, sino son otra cosa más. Entonces, yo lo que remitiré a una pregunta, amiga, es porque, claro, yo cuando leí la obra y la estudié, dije, bueno, esto lo ha hecho a conciencia, y esa es la pregunta peligrosa, o sea, ¿lo hiciste a conciencia? Claro. Nada más. Bueno, ahora vamos a dejar una rústica, pero si alguien del público, que la ruma no nos puede decir nada, ¿vale? Si alguien del público, está ahí María Ángeles, si alguien del público quiere comentar algo, si alguna reflexión, preguntas, curiosidades, cotilleos. Pero todas las preguntas que se van a ver a Camilo. No, no. No, 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 no. Aquí, por ahí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a la compañía de teatro. Gracias. Felicitaros, por supuesto, porque me ha encantado, me ha encantado vuestra actuación, vuestra... Bueno, tú también estás ahí. Por un momento pensaba que estábamos en un teatro de actores profesionales, es que me ha encantado mucho, de verdad. Felicitar, por supuesto, al director, no, al autor de la obra, a Miguel, porque el tema me parece que ha caído como oportunísimo totalmente. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, no solo de la parte social, única, de salir, viajar, tocar la guitarra, la castañana, todo eso. Totalmente apostillo, la parte de la justicia social y colectiva, por supuesto, y apuntar, que es donde viene mi aporte, apuntar que es tan importante como no quedarse en casa, por supuesto, y salir y viajar y tal, es que cuidemos nuestras emociones, la parte emocional. La parte emocional, me parece, estamos en una edad clave, donde acabamos de dejar un trabajo y en un momento donde tenemos que seguir, o vamos a seguir y estamos siguiendo, pero hagámoslo desde un punto de vista un poco más positivista, no tan, tan... Y eso se consigue, por supuesto, con los bailes, con las salidas y tal, pero la parte emocional es importantísima. El conocer nos da cuenta de muchas cosas, que hasta ahora el trabajo ha hecho que, bueno, que vamos para adelante y vamos como podemos. Además, gracias por la oportunidad. Gracias a todas las actividades que yo estoy haciendo, tenemos un grupo de gente que para mí es mi familia, o acaso más, porque somos unas 30 mujeres, que es lo que tú has dicho, que no es servillano, que no es alaminada, es un amor que tenemos ya, que no queremos y que nos preocupamos una por la otra, porque si falta una, ya te preocupa la otra, y si falta otra, ya falta otra. Así que a ver lo que tú has dicho, que a mí, a raíz de todo lo que me he movido, ahí tengo yo una gran familia que casi todo está aquí. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Reflexión? ¿Compartir algo? ¿Hay gente más tímida? ¿Alguna por aquí que queramos compartir? Bueno, contaros que en esta obra de teatro se ofrecía la medida de sensibilidad como la visita táctil y la audiodescripción. La visita táctil es una visita que se hace previa a la representación para aquellas personas ciegas o en misión reducida, donde se explican y se tocan todos los elementos que hay en la escenografía, cómo está dispuesta la escenografía, las personas reconocen la voz de las actrices, de los actores, para que luego durante la representación sepan quién se está hablando, quién está hablando, y luego durante la representación, mediante la audiodescripción, que van recibiendo una voz a través de un auricular y van recibiendo aquellas acciones que no tienen texto, no que necesitan. Pues ahora saca del bolso el burofeno, ¿no? Eso sería una audiodescripción. Ahora saca los anicos, o saca del bolso el pañuelo, el pañuelo. Entonces esa voz va indicando aquellas acciones que esa persona necesita ese apoyo, ¿no? Como medida de accesibilidad. Y desde el área de cultura de la asociación Alba Sur, pues comentamos la cultura inclusiva y accesible para que llegue al mayor número de personas. Y, bueno, gracias al Ayuntamiento de Córdoba, Carmen, por este interés, ¿no? En esta obra que veis que refleja nuestro día a día y que casi todas las personas que ustedes aquí puedan haberse sido identificadas. Y gracias, gracias por venir, de verdad, gracias por apoyar la cultura y llenar el salón, pues es una maravilla. En este mes de mayo, con tanto evento. ¡Gracias!